a la patrulla porque acá hay un monte de patrullas no está para el tráfico gordo el diálogo está abierto en la expedición se durmió el bato con la familia arriba yo voy a estar ahora que no hayan otro bien vamos a pasar el espacio aquí porque hay un accidente hay un carro volteado, un cuadrito volteado vamos a pasar el espacio porque andan los bomberos laburando acá hay un patrullo, el sheriff me trae hasta niños y hijos tienen una familia completa con mis compañeros con los niños sentados ahí en el suelo las señoras y los señores bueno pues que mala onda pues así pasan los accidentes esperemos que se encuentren todos los bien que no más haya sido un susto así es mis amigos, viernes ya, gracias gracias a Dios, es viernes viernes 10 de marzo así que a terminar la semanita y a descansar porque ya se requiere así que vamos a ir echándole ganas saludos cordiales para todos sigan ustedes mis estimados 3 suscriptores de aquí el canal es un punto de saludarnos a través de este video vamos a quedar pendientes para el siguiente video así que estamos de ochito nada más